Pueden buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho Muy buenas, muy buenas a todos, aquí LeoGamer, y bueno les traigo otro video para el canal Hoy estamos otra vez en Pre-Bullton Soccer 2017, ahora si lo puedo decir que estamos en P-2017 Ya que hace unos cuantos videos que no subo gameplay, que son videos informativos, que son tutorial, que es aquello y que es esto Y no estoy subiendo gameplay, y bueno, hoy vamos a simular, bueno voy a simular este gran partido por UEFA Europa League Es raro decir UEFA Europa League, porque siempre simulé partidos de la UEFA Champions League Nunca simulé partidos de la UEFA Europa League, y bueno, como no simular este gran partido, la gran final de la UEFA Europa League Entre el Manchester United, el Manchester de Inglaterra, obviamente, y el Ajax, este gran equipo de Holanda Esta final, la final de la UEFA Europa League, se va a disputar el día miércoles, probablemente lo estarán viendo el mismo día que se puede Esta dicha final, la verdad no sé la hora, tampoco voy a decir horario, porque andas a ver de donde están mirando este video Lo único que sé, que este partido se va a jugar en Suecia, en Estocolmo, si no me equivoco El país de Zlatan Ibrahimovic, que lamentablemente no va a poder jugar, porque está lesionado Pero bueno, se va a jugar en el estadio Friends Arena, si no me equivoco Así que bueno, vamos con el partido entre el Manchester United y el Ajax Pero antes de empezar este gran partido, tengo dos cosas para decirles, las típicas dos cosas de todos mis videos Una es que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram como Facebook Y la otra, les voy a invitar a que activen las notificaciones del canal Esa campanita que ven al lado del botón de suscribirse Bueno, activenla para no perder ningún video Ahora sí, vamos con el partido, la gran final de la UEFA Europa League Entre el Manchester United, el equipo de Mourinho, contra el Ajax de Holanda Amigos, les damos la bienvenida desde el estadio Old Trafford, en la ciudad de Manchester Esto es Manchester United contra Ajax Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Kloss Acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere Bien, Mariano, una felicidad estar aquí Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido Un partido de características impresionantes Y bien, amigos, veamos cómo forman los equipos Un saludo para vos, para todos los equipos La mueve el Manchester United La mueve el equipo de Mourinho Empieza el partido Manchester United y Ajax La verdad no sé si va a jugar con esta camiseta el Ajax Probablemente no Ya que los dos equipos tienen los mismos colores Rojo y blanco Y espero no marearme con las distintas camisetas Ya que como les digo tienen los mismos colores Y a destacar como vieron en la escena de la vista aérea del estadio Old Trafford Si, lo puse en el estadio Old Trafford Como el Manchester jugando de local Ya que el estadio que les cité al inicio del video El Friends Arena de Suecia No se encuentra en el juego Que la verdad este estadio tenía que estar en el PES Ya que Konami tiene licenciada la UEFA Europa League Así como la UEFA Champions League Tenían que estar los dos estadios de la UEFA Champions League Y de la UEFA Europa League Como les dije la UEFA Europa League se va a jugar en Suecia En el estadio Friends Arena Y la final de la UEFA Champions League Se va a jugar en Cardiff En el país de Gareth Bale En el país de Gales Y porque al inicio del video Les dije que sonaba raro citar a la UEFA Europa League Porque bueno Siempre simule los partidos de la UEFA Champions League Tanto desde la fase de grupos Hasta la semifinal Y nunca simule Nunca le di mucha pelota Vamos a decir así A la UEFA Europa League Y bueno Como no perderme este gran partido Entre el Manchester United Y el Ajax Se termina nomás el primer tiempo La verdad no hubo mucha cosa que comentar No hubo mucha situación de gol que se diga Hubo una caída de FPS Se trancó la pantalla La verdad que es lamentable Pero bueno Se termina el primer tiempo Con el marcador 0 a 0 Empieza el segundo tiempo La mueve el Ajax Empieza el segundo tiempo Manchester United 0 Ajax 0 La verdad que es un partido muy aburrido No hubo mucha cosa que comentar Ya que no hubo situaciones de gol La verdad El Manchester El Manchester Es el candidato a ganar este título A ganar la UEFA Europa League Ya que tiene más cuadro Vamos a decir así Que el Ajax Y es un equipo más armado Vamos a decir así Que el Ajax No estoy diciendo que el Ajax No tenga grandes jugadores Si tiene malos jugadores No llegaría a la final Simplemente estoy diciendo Que tiene más equipo Directamente el Manchester Sé que no me estoy explicando un carajo Pero bueno La verdad que el Manchester Tiene un gran equipo Para salir campeón La única oportunidad Que tiene el Manchester De clasificar a la UEFA Champions League Es ganando la UEFA Europa League Ya que para clasificarse Directo No llegó a los puntos necesarios Para clasificar Directo A la UEFA Champions League Ya que Me parece que quedó sexto En la Premier League Me estoy mareando un montón Porque estoy con League League Y estoy diciendo cualquiera El Manchester quedó sexto Me parece En la Premier League Y no clasificó A la UEFA Champions League La única manera De clasificar A fase de grupos Directo Es ganando La UEFA Europa League La verdad Una lástima Que Ibrahimovic No pueda jugar Contra el Ajax Esta gran final Ya que Fue el equipo Que lo reveló Fue uno de los primeros equipos Que Ibrahimovic jugó No fue el primero Porque me parece Que el primero fue el Malmo Pero fue uno de los primeros Fue donde se destacó Y un dato curioso Que la final Es en Tuecia Su país natal Y la final Es contra el equipo Que lo reveló Y lamentablemente No va a poder jugar Ya que tuvo una lesión Gravísima Y tiene aproximadamente No digo seis Pero unos cuantos meses De recuperación Pelota para Mkhitaryan Y está Mkhitaryan El arquero Le sobra la pelota A Fellaini El centro de Fellaini La saca La defensa del Ajax Y la termina Reventando Me parece que La primera del Manchester Ojo al gol La primera del Manchester En el partido Se termina el partido Nomás Un partido aburridísimo Cero a cero La verdad No hubo goles En el partido Y probablemente Estarán escuchando El ventilador De mi PC Que va full por el juego Como para que no quede Este partido Un cero a cero Le puse tiempo extra Para que quede Parecido a la final Ya que en la final No hay empate Tiene que ganar Si o si uno Así que bueno Vamos con el primer tiempo Del tiempo extra Sé que no sonó bien eso Pero bueno Vamos con el partido Se termina el primer tiempo extra Y nada de goles ¿Qué pasa? No quiere aparecer el gol Vamos a ver qué pasa El segundo tiempo extra Ojo ahí está el gol Gol al fin Gol de Lingard Gol del número 14 Gol del Manchester United Gol del número 14 Bonita jugada Ahí vemos otra vez Pase de Ibra Bien por Miquita Bien Pase Contra la defensa Lo deja pasar La defensa del Ajax Le gana la carrera Y gol del número 14 Gol de Lingard Contra el palo La va a tener que mover el Ajax Y se termina Si Se termina el partido Al 120 casi Gol del Manchester United Gana el partido 1 a 0 Ahí van a saludar La figura del partido Saludan A Lingard Y bueno este fue el partido de hoy La verdad no hay cinemática De la entrega de la copa Olvida por el estilo Ya que esto es un amistoso Tuve que jugar un amistoso Para simular esta gran final Para simular este partido Ya que si juego una UEFA Europa League completa Andas a ver si va a llegar el Ajax a la final Así que bueno este fue el partido de hoy La verdad pueden poner acá abajo en los comentarios Quien va a salir campeón Si el Ajax o el Manchester United Probablemente cuando suba este video Se va a estar jugando este partido O lo voy a subir antes La verdad no lo sé Depende cuanto demore en la edición Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Me pueden dejar con un like Compartir con sus amigos Agregan a su favorito Así que bueno No tengo más nada que decirles Un abrazo Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.